ayúdame, me hace que me grabes yo tengo una... en esa podemos poner equipaz me quiero imposible que tengan buen viaje espero hayan tenido una buena estadia aquí en Montemais esa fue nuestra intención que la hayan pasado bien y que este no sea el primer encuentro sino que sea el principio de los próximos encuentros que tengan buen viaje y muchísima suerte gracias a ver bueno chicos por si no los veo un placer haberlos conocido haberlos tenido acá ojalá la vida y la danza nos vuelvan a juntar y hasta siempre los amo con las ladimas hay que guardar no, las despedidas son tristes pero sin lágrimas si, a veces no se puede porque las lágrimas hacen mucho más triste las despedidas entonces no hay que poner lágrimas hay que poner una sonrisa a la vida bueno yo vuelvo por acá por eso estoy tan triste yo vuelvo el 14 de la vez hasta venir a Montemay ah bueno bueno y te quedas varios días yo no quiero ser bonita escucha ah 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 No, 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 no. Bueno, saludando. Nos vamos de Monte Maíz, ¿verdad? Sí. ¿Hacia dónde nos vamos? La Carlota. Hacia tu monte. Capturado. Pues, eh. Ah, bueno. Aquí te voy a ir porque le pueden. Henry, tú tienes cortado. Y, Fer, tú cortas la venida. Ahí está. Saluden. No sean manchosos. Sí, él tiene muchas cosas en la guardia. Y, Fer. Sí, sí, sí. Ay, me hizo llorar la chica. Sí, sí, sí. Saluden. Sonrían a la cámara. Digan whisky. Chicha. 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 Ah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah. No. ¿Hay algo a la derecha? ¿Esto y ese cable? Ah, sí. Si llega a quedar algo que te salga. Thank you. Thank you. Thank you. Así es algo lindo. No. Ay, qué arco. Eso no es eso en las noches, Henry. No creo que sea. Ah. No. No, no, no. No, 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 no. Luego el bebé. Está salito de la concha. Chagüe, ahora sí. Chagüe, ahora sí. ¿Qué pasa? Ahí está con la cabeza. Chagüe, ahora sí. Lo que me puede es la cueca, por favor. ¿Quién era? Sí, ¿quién me la sacó a Rona? ¿Tú tienes lugar para guardar? Claro. A mí me preguntaron y yo me dije... ¡Ay, no te voy a matar! ¿Dónde estaba? Mira que si la tensión no me lo hacía. ¿Pero a mí va a tener mi celular? Sí. ¡Ah! ¡Muy a perder! ¡Capturado! ¡Cuatro días para no prevenir el celular! ¡En picture! ¡En el video! ¡En el video! ¿Es un movimiento sensual? ¡Sensual! 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 ¡Yo quiero filmar! ¡No! ¡No! ¡Pero con él la ronda sin 11 te voy a sacar! ¡No! 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 Bueno, presente. El último día en Montemay's. La perra vial. Me hicieron llorar. Mi batería re nuestra. Muy feliz, querida amiga. ¡Hola! Besos, padre. ¿Qué va a hacer? chau corazón pero total no vamos a ver de nuevo porque ya me contó un pajarito que vuelven a monte maíz vieron que no es fácil despegarse de nosotros no es nada fácil mi amor les va a costar un cielo despegarse de nosotros la van a pasar bomba porque ya van a estar más relajados no van a tener presentaciones entonces va a ser distinta yo dije los quiero ver pero no trampolando tampoco se la tomaron muy en serio ustedes ya todo eso los quiero ver pero pensé de que 10 años no 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 un poquitito rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Qué santo que es! ¡Chicos, vamos! Si no, no nos vamos nunca. Bueno, ya que están, se quedan. Bueno, se vamos a vivir. Almorzamos algo aquí. Bueno, tampoco para que se lo tomen tan en serio. Estaría lindo, formamos una familia. Sí. Se quedan con nosotros. Vamos a trabajar en el campo. Qué bueno, dale. Yo los llevo al campo. Es mi vida. Vamos a trabajar allá todo. Sí. Vamos a trabajar allá todo. No, no. Sí.